Tenemos la suerte de haber quedado con Carma Elías en el Teatro Nacional de Cataluña. El teatro es uno de los amores de esta actriz. Ella, que ha memorizado tantas obras, tantos guiones, que ha dado vida a tantos personajes, lucha ahora por retener su propia memoria y su propia vida. Carma Elías, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Cómo estás? Lo primero. Estoy muy bien. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Esta frase te define en este momento vital, ¿no? Sí, es una frase que los actores la aplicamos mucho, pero ahora es realmente cuando la comprendo mejor, la frase. Hay que vivir el momento lo más intensamente posible porque después ya... Has escrito un libro, cuando ya no sea yo, un libro en el que haces un relato muy valiente, un ejercicio de valentía para narrar lo que supone padecer una enfermedad terrible, que es el Alzheimer. ¿Por qué decidiste contarlo? ¿Por qué decidiste escribir y hacer pública tu enfermedad, Carma? Yo estuve dudando mucho porque es como salir del armario, ¿no? Que siempre es como, bueno, me señalarán por la calle, me agobiaré, bueno, no sé, que no sabes, ¿no? Pero pensé que quizá era bueno, que quizá también tener un libro escrito sobre esto ayudaría. Y menos mal que dije que sí, porque todo eso me ha traído muchísimo amor de mucha gente, de mucha gente que conozco y que desconozco. Y luego me tenéis muy entretenida contándolo en los medios, ¿no? Carma, en el año 2019 es cuando te diagnostican la enfermedad, ¿no? Sí. El Alzheimer, pero tú antes ya habías tenido una serie de sensaciones. ¿Cuáles eran? ¿Qué te alertaban, ¿no? De esta enfermedad. Sí, sí, yo pasé, yo diría que un año o dos, bastante horribles en mi profesión, porque estaba haciendo bastante cine en aquel momento y me sentía totalmente insegura. Cuando oía la palabra acción, o sea, mi cuerpo se ponía como a temblar, no visualmente, pero sí por dentro, y tenía terror a equivocarme. Y bueno, sí, lo pasamos muy mal, todo el mundo, ¿no? Me rodeaban. Y los médicos no encontraban nada. Tardó mucho el diagnóstico. ¿Cómo fue, Carma, ese momento en que te comunican que tienes Alzheimer? El diagnóstico y sobre todo el proceso de aceptación posterior, ¿no? Lo recuerdo vagamente, pero sí que recuerdo que nos fuimos al hospital de San Pau y allí nos recibió la doctora y ahí nos lo comunicó, nos lo comunicó, perdona, a veces se me traban las palabras ya, ya estoy en este proceso. De entrada fue como un alivio porque, claro, pasaban tantas cosas raras que nadie encontraba el motivo. Por fin teníamos un diagnóstico. Es que no sabes lo que es que te pasen cosas y que no haya diagnóstico. Yo creo que dijimos, vamos a celebrarlo. Nos fuimos a tomar una cerveza con mi hermano, lo celebramos. ¿Te sigues riendo todavía? Menos mal. Sí, intento ponerle todo el humor del mundo, sí. También lloro, ¿eh? Es como aquello de Eker, ¿no? Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Pues eso me pasa. Carma, tú le has puesto nombre a tu enfermedad. Le llamas mi amigo Al. La verdad es que ha sido muy generosa porque lo lógico sería llamarle mi enemigo Al o incluso algo peor, ¿no? Yo no lo veo como generosidad. ¿No? No, yo lo veo más como una necesidad. Porque no hay pelea posible con él. No puedo, aquello que dicen luchar contra la enfermedad, no puedo hacer ninguna lucha. Solo tengo el poder de aceptarlo. Entonces preferí verlo como un amigo que como un enemigo. Y así le puedo hablar, ¿sabes? Porque tengo conversaciones imaginarias con él. Al, déjame en paz. Ahora tengo un cierto poder sobre él, pero llegará un momento en que se apoderará de mí y se comerá todas mis células y hará lo que quiera conmigo. Han pasado cuatro años desde el diagnóstico, Carma. ¿Cómo es ahora?